¡Oye, papá! Pero, pero, entonces, entonces los papás, entonces, ¿en qué parte? ¿En qué parte del proceso es cuando los papás se les besan? ¡Qué barbaridad! Los dos son unos padres inmorales. En primera, el sexo es algo que no se discute en la mesa, es de muy mal gusto. Me llamo primo, soy el primo de un amigo, sí existo. Yo soy una señorita decente. Y a mí me sale ranitaza de blanco y me pone escasa, camioneta y chaya. ¡Qué! ¡No! Llevo dos meses, dos meses tratando de que Jacqueline afloje y no más nada. ¿Qué tan romántico? Me llego a la parada del camión. Un hijo es una bendición. Pero un cólico, Dios. ¡No! ¡Un castigo terrible! ¡Buenos días, vida! ¡Qué me tienes hoy! ¡Tú eres! ¡Tú eres! ¡Ah! ¡Tú mola! ¡Tú eres! ¡Tú eres! ¡Chicos! ¡Tú eres! ¡Amigos! ¡Tú eres! ¡Tú eres! ¡Seso! 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 ¡Tú eres! ¡Aplausos!